Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el tema de stock y cosas que hay que saber antes de empezar en el stock o si llevamos poco tiempo... Podemos liarla muy fácilmente, podemos hacer que una sesión no nos sirva, podemos cagarla en composiciones a la hora de retocar, etc, etc, etc. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, hoy va a ser un vídeo con mucho contenido de valor, hablando sobre la fotografía de stock, sobre todo enfocado a la gente que estamos empezando o que llevamos muy poquito tiempo. Así que voy a hablaros desde mi experiencia, todo lo que he aprendido, todas las cosas importantes y alguna cosita más que creo que no se debe dejar aparte. Ahora, antes de empezar el vídeo, os dejo por aquí mis redes sociales, os dejo Instagram y TikTok en las que estoy bastante activo durante casi cada día. Estoy subiendo lo que hago en casa, explicando cualquier movida, viendo cómo grabo los vídeos, etc. Así que ya sabéis, seguidme por los Instagrams. Abajo os dejo la web de RawOrDie para que le echéis un vistazo porque también voy subiendo vlogs, iré subiendo vlogs de stock, de todo tipo de fotografía, etc, etc, etc. Y si este vídeo os resulta útil y os gusta, compartidlo con quien vosotros creáis que le puede también ser útil. Dejad un buen like, comentad en los comentarios qué os gustaría lo próximo que trajese de stock, ¿vale? Qué tenéis dudas de stock o qué os gustaría ver relacionado con el tema de stock, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios y ahora sí vamos con el vídeo. Bueno, como estamos tranquilitos en casa, pues me he preparado aquí mi café. Lo voy a ir tomando porque me he despertado hace como una hora y media, son las 5 de la tarde, estoy en el turno de noche. Y nada, vale, para empezar en el stock de equipo no voy a hablar porque está claro que casi todo el mundo que está por este canal o por estos vídeos tiene una cámara, incluso un teléfono móvil que haga buenas fotografías. Sí que recomendaría tener, aparte de la cámara, un trípode y a poder ser algo de iluminación, como pueden ser unos deflectores para ayudar a iluminar mejor o eliminar esas sombras demasiado fuertes. O algún equipo de softbox o focos para ayudar a iluminar la escena. Vale, una vez en las sesiones. Una vez en las sesiones hay que tener en cuenta diversas cosas para que estas sesiones funcionen a la hora de venderse. Por ejemplo, el tema de la ropa. La ropa es muy importante a la hora de hacer sesiones de stock con modelos, ya sea en una oficina, ya sea en la calle haciendo running, ya sea donde sea. Primero, no debe contener marcas ni dibujos que puedan decirte que tienen copyright o propiedad intelectual. Esto por una parte, no se pueden ver logos, etc. Si tiene un loguito pequeño, pues bueno, luego lo puedes retocar y quitar con Photoshop o Adobe Lightroom, pero mejor que no tenga ninguna cosa porque así te será mucho más fácil la parte de postproducción. Por otra parte, hay que elegir bien los colores. Existe en páginas web donde te dicen los colores complementarios de cada color. Esto hace mucho a la vista y hace que se puedan decidir por tu fotografía elegir bien los colores. Es decir, si pongo en una pared negra con todo de ropa negra, pues va a quedar raro. Pero si en una pared turquesa pongo a alguien con una camiseta roja, pues va a destacar. Y eso a la vista nos queda muy cómodo, nos gusta verlo, es visualmente bonito porque son colores complementarios. Hay que intentar jugar muy bien con esto, el tema de los colores de la ropa, los fondos, la escena, todo combinarlo bastante bien porque eso hace, y es de verdad, y está comprobado sobre todo por grandes estoqueros. Si no podéis ver, por ejemplo, podéis mirar los porfolios de Kiki Arnaiz o el Núñez, que no me acuerdo el nombre ahora, su compañero, que utilizan muy bien los colores, colores complementarios, meten muy bien los colores en cada escena. Podéis echarles un ojo si buscáis por Google el porfolio y está muy bien para aprender. Es muy importante y esto puede hacer que el comprador se decida por vuestra foto o no. Otro motivo de rechazo de muchas fotografías es el desenfoque. Pueden decirte que una foto está un poco desenfocada o que le falta un poquito de enfoque y tal. Entonces lo mejor es curarse en salud, a no ser que vayamos a hacer una foto muy específica de que se vea todo muy desenfocado y el motivo se vea muy muy bien. Pero si estamos haciendo una sesión con un modelo o una modelo o varios modelos, es mejor cerrar un poquito el diafragma para que así tengamos más profundidad de campo y nos aseguremos de que todo lo importante está enfocado y no nos tiren para atrás la fotografía. Otra cosa importante, la ISO. La ISO contra más bajo, mejor. Siempre. Por el tema de la nitidez. También te pueden echar atrás fotografías por el tema de nitidez. Sí que podemos corregirlo un poquito en Adobe Lightroom o Photoshop, rebajarle un poquito el ruido. Pero si tiene mucho ruido, tienes muchos números de que no se venda o de que te la rechacen por exceso de ruido o falta de nitidez. Esto es muy importante. De ahí lo que os decía antes de equipos de iluminación para que todo quede bien iluminado y no tener que tirar de ISO. Otra cosa a tener en cuenta mientras estamos disparando fotografías. El tema de la composición. La composición es súper importante porque en cada foto tenemos que enseñársela a alguien. Por ejemplo, yo le hago una foto de alguien tocando la guitarra. Es algo muy sencillo. Es un concepto muy sencillo. Si se la enseño a alguien, quiero que ese alguien, si yo le pregunto qué pasa en esta foto, me diga, está tocando la guitarra. Pero, ¿qué pasa si metemos muchos elementos de más? Si la foto no está clara, etcétera, etcétera. Que le enseñaremos esa foto a alguien, le diremos, ¿qué está haciendo este modelo? Y dirá, pues no sé, no me queda claro, o quizá está haciendo esto, o quizá está haciendo aquello otro. Si tiene dudas, esa foto no está bien hecha. Hay que sacar un concepto en cada fotografía. Es decir, que quede muy claro lo que se está haciendo en esa fotografía. Si sale alguien cocinando, que se quede claro que está cocinando, que quede claro que está trabajando en casa, que quede claro que está haciendo yoga, que sea todo muy claro, el concepto muy claro, y sobre todo intentar sacar siempre conceptos en todas las fotografías que hagáis. Si está haciendo yoga, si está descansando mientras hace yoga, si se está haciendo un selfie mientras hace yoga, que quede todo súper claro. Esto hará que se os vendan mejor las fotografías, porque de cara al cliente, el cliente entenderá mucho mejor lo que ese vendedor o ese comprador que te ha comprado a ti la foto la enseña y está súper claro el mensaje. Es decir, es muy fácil hablar con esa foto. Si la foto es muy difusa, tiene muchos elementos, tienen cosas que distraigan, pues al final sí que puede quedar una foto chula, pero chula o una foto bonita no significa que sea vendible. Así que hay que separar, a mí esto es lo que más me cuesta a veces, separar tu fotografía, lo que tú haces de fotos, un retrato más artístico, un retrato más como tú lo quieras hacer, de un retrato o una sesión de retrato para stock. No tiene absolutamente nada que ver. Hay que sacar fotos vendibles con un concepto muy claro. Tu fotografía la haces fuera cuando no hagas sesiones de stock. Cuando estás haciendo stock, piensa como stockero, haz fotos de stock y olvídate de lo que tú haces, porque esas fotos son para vender, no para postear en tu porfolio de Instagram ni nada de eso. Esto es muy importante hacer el cambio de mentalidad, el cambio de chip, de hacer tus fotografías, hacer las fotografías de stock, que sí que siempre puedes darle un toque tuyo, pero que esté muy claro y que sea fotos de stock, que sea vendible, que sea para todos los públicos y que le pueda interesar a mucha gente. Otra parte muy importante a la hora de hacer las fotografías es la composición, que creo que no lo he dicho y es muy importante el tema de líneas siempre rectas, si hay puertas que esté bien la vertical, si hay un horizonte que esté súper horizontal, si hay simetrías que estén bien simétricas y bien cuadradas, porque si no, esto, verán la foto, verán que es bonita, pero como descuadra, igual te queda alguna ventilla, pero no va a vender bien. Tienen que ser fotos muy perfectas en ese aspecto, en el aspecto de luz, en el aspecto de composición, en el tema de colores, contra mejor hagamos estas cosas, más posibilidad tendremos de vender. A la par, esto tiene que ir de la mano con el concepto que nosotros queremos transmitir en la foto. Son muchas cosas a tener en cuenta, pero estas cosas son muy, muy, muy importantes para empezar a vender, para hacer fotos más vendibles, que seguramente en las primeras sesiones iremos vendiendo algo, pero no haremos, no será nuestro objetivo vender 4, 5, yo que sé, sacarnos 10, 20 euros, eso no es, al mes estoy hablando, o cada tres meses, esto no es el objetivo que nosotros queremos llegar, pero poco a poco tendremos que ir trabajando, tendremos que ir aprendiendo, enseñando a nuestro ojo a hacer y ver fotografía de stock. Para ello es muy importante que veáis las tendencias, que veáis a fotógrafos que están ahí arriba haciendo fotografía de stock, que miréis foto de stock, es muy importante para educar al ojo a la hora de hacer fotografía de stock en cualquiera de los estilos que hagáis, ya sea gastronómico, ya sea lifestyle, ya sea de macro, de lo que sea, y esta es toda la información a la hora de hacer las sesiones, en este caso, igual se me olvida algo, pero bueno, ya lo traeré en futuros vídeos, pero estos conceptos son súper, súper, súper importantes. Luego, también es importante, una vez ya hemos hecho la sesión, ya tenemos todo esto en cuenta, porque somos muy listos, hemos visto el vídeo entero de Oscar DSC y hemos aprendido algo, entonces, a la hora de postproducir, la postproducción del stock es fácil, entre comillas, porque sí que el retoque no debe ser muy vasto, debe ser, tiene que dejarlo todo bastante neutro, ni tirando a amarillo, ni tirando a azul, dejarlo bastante neutro, un poquito saturadito los colores, que resalta un poquito tal la foto, que quede resultona, pero sí que es importante tapar manchas, impurezas, imperfecciones de la fotografía, como puede ser una mancha en la pared, una mancha en el suelo, un trozo de mesa que tiene un agujerito, pues quitarlo como sea, etcétera, etcétera, o marcas, o todo eso. La foto tiene que quedar súper limpia, contra más limpia, más recta, más cuadrada, más todo nos quede la foto, más opciones tenemos de venderla. Y estas son las pautas básicas, más o menos, a seguir a la hora de retocar fotografía de stock. Luego pasamos a la subida de fotografías. Yo estoy solo en Adobe Stock y Shutter Stock, que son las dos más grandes, son las dos más potentes, porque por ahora no quiero perder el tiempo subiendo a otras agencias, ya que no puedo dedicarle ocho horas diarias al stock. Entonces, formaros a la hora de etiquetar las fotos, de subirlas bien, de tener cierta constancia subiendo las fotografías, porque esto es muy importante, y también el etiquetado, el etiquetado es súper importante, así que formaros bien. Yo por ahora no voy a traer ningún tutorial de etiquetado, porque considero que todavía no estoy ahí 100% experto, ni nada, quizá en un tiempo si traiga un tutorial de etiquetado, pero ahora sinceramente nos voy a dar un conocimiento que yo todavía no lo he comprobado por mí mismo. Así que es muy importante formaros, hay distintos vídeos, si no os dejaré abajo el link de la Academia de Fotodinero para que podáis mirar los cursos y tal, que hacen unos cursos, hay unas masterclass de etiquetado muy, muy, muy buenas. Creo que esto sería todo a la hora de empezar en stock, las cosas a tener en cuenta, en las cosas en las que la podemos cagar al principio. Y ahora voy a hablar de una cosa muy importante, dejando ya todo esto de lado. La fotografía de stock es una carrera de fondo. Voy a dar un tago al café. Es una carrera de fondo. No vais a hacer fotos, las vais a subir y ya las vais a vender, y a los 6 meses estaréis ganando 300 dólares al mes. No, eso no es así. Os lo digo porque no os desaniméis. El stock, ya os digo, es una carrera de fondo, es constancia, es ir haciendo, ir subiendo, poquito a poco, marcaros pequeños objetivos. No pequeños objetivos a nivel monetario, que también, pero por ejemplo, este año voy a subir 500 fotos. Vale, pum, pues trabajáis a fondo, 500 fotos y 500 buenas fotos. Porque es más preferible subir calidad a cantidad. Aparte de que vais a perder el tiempo, subiendo y etiquetando más fotos que sabéis que no las vais a vender, es mejor optimizar ese tiempo, dejar bien las fotos que vosotros creéis que se van a vender y creéis que son buenas, aunque la sesión, habéis hecho 30 fotos. 5 estáis seguros que son buenísimas y otras 15, ña, 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 pues igual recuperáis 2 o 3, subes 8 fotos, que seguro que estás orgulloso de esas fotos, que dices, ole, y las subís. Y marcaros objetivos, pero más a largo plazo, en el tema de dinero y en el tema de subida de fotos, sobre todo en el de subida de fotos, ser constantes, ir subiendo, hace falta tener mucho material para sacar dinero y vender bastante y que esas fotos sean de calidad. Así que no os penséis que a los 6 meses vais a estar aquí viviendo solo del stock, a no ser que le dediquéis muchísimas horas y eso, en mi caso no, porque trabajo y tal, y mucha gente, tenemos un trabajo aparte, muchos de los que estamos empezando en el stock, o no tan empezando, pero tenemos un trabajo aparte y le dedicamos muchas menos horas al stock. Entonces esto hace que produzcamos menos, subamos menos fotografías y digamos que el plazo hasta que podamos empezar a tener algo bien, algún ingreso recurrente bastante bueno, es más largo. Si le dedicáis las 8 horas diarias porque no tenéis trabajo o decís, os habéis volcado, pues igual en menos tiempo lo conseguís, pero no desesperéis, esto no es inmediato, pero para nada, hay gente que ha empezado a vivir del stock a los 2, a los 3 años, sí que hay gente que al medio año ha empezado ya a tener sus cosas, pero es el menor de los casos. Normalmente a los 2, 3 años ya empiezas a tener algo decente, algún ingreso recurrente bastante guay cada mes, igual 300, 500, 700 dólares, pero ya os digo, no desesperéis, seguir trabajando, seguir haciendo de vuestra pasión, de lo que os gusta de verdad, intentar conseguir que sea vuestra forma de vida y vuestra forma de ingresos principal. Y nada, desde aquí os animo a seguir a todos ahí, a los stockeros, a quien se lo haya pensado o se lo esté pensando, animo a que intente meterse en este mundo del stock, porque te obliga a hacer fotografías cada poquito tiempo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Me he soltado aquí una chapa, pero que flipas. Llevo 17 minutos hablando, 18, y no me acabo ni el café. Creo que he dado información bastante útil y que tiene bastante valor para vosotros los stockeros y también para mí, porque son cosas que me han ayudado a no cagarla. Y nada, ya me callo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dejad en los comentarios dudas que tengáis de stock o cosas que queráis aprender de stock. Intentaré traerlas o si os gustan las sesiones, pues seguiré trayendo sesiones de stock al canal. Dejad un buen like, sígueme en mis redes sociales, compartir el vídeo con que queráis que le puede ser útil. Suscríbete si no estás suscrito. Y ahora sí que sí, nos vemos el domingo con más vídeos de fotografía. Bueno, 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 me pillas aquí ya acabándome el café. Así que te voy a dejar aquí el botón para que te suscribas y aquí otro vídeo de fotografía de stock que seguro que estás interesado y te gustaría verlo. Así que nada, nos vemos el domingo con más vídeos de fotografía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!